El Rax P2 Locos, dice Insurgentes Póngase los tenis, vamos sobres homie Anda sobre el 20 o por los montones Trusaquines vienen, ¿a poco son matones? Pa' mí que son torretas, tienen cara de ratones Preguntan por Juanito y aquí ni se la lleva Van sobre Pedrito y lo tuercen en la tienda Y va que corre, vuela y sin pegar reversa Puro pa' enfrente loco que aquí sobran las piernas Y es que esto es lo que pasa en el barrio Así es como vivimos, casi siempre a diario Y es que esto es lo que pasa en las calles Es pura vida loca con sabor a desmadre Y cáile, aquí todo se hace Es cuestión de moverte y saber bien el jale La lima siempre negra y aquí nada se niega Tan solo no hay 40, mucho menos torretas La sopa de la flota nunca se cae de la boca Y en ti bailan las moscas Maliciela mi compa es la misma de siempre Estamos por las reyes También en la héroes Y por donde serse Y es que esto es lo que pasa en el barrio Así es como vivimos, casi siempre a diario Y es que esto es lo que pasa en las calles Es pura vida loca con sabor a desmadre Y es que esto es lo que pasa en el barrio Así es como vivimos, casi siempre a diario Y salgo del trabajo, me pego un pipazo Ando sobre de ella en el barrio turisteando Y si es que nos topamos, la baixa chocamos Desde la insurgente es directo pa'l saguaro Queda claro y nada raro Esta loca flota sigue soltando palos Sigue soltando palos Y es que esto es lo que pasa en el barrio Así es como vivimos, casi siempre a diario Y es que esto es lo que pasa en las calles Es pura vida loca con sabor a desmadre Y es que esto es lo que pasa en el barrio Es pura vida pura Es rap de madrugada 2014 En la casa Está el RAKZ A tu chompeta